En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 36. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente, y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche, y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra, y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, Es un fantasma. Y por el miedo, se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo, Ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús les dijo, Ven, Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante, Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo, Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, desembarcaron en Genezaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnocha el centinela. Bienvenidos sean todos ustedes, seguidores de la palabra de Dios. Que el Dios Todopoderoso les bendiga, les acompañe, les dé mucha sabiduría, mucha fe. Sí, el relato de hoy, de fe. Y que no tengan miedo en seguir a Jesús, siempre acompañado de la oración. Y que el Dios Todopoderoso les conceda a ustedes lo que su buen corazón desea. Saludito de mi querida esposa Rosita, está cada día más bonita. Hola, querido hermano. Un saludo a todos ustedes con mucho amor, con mucho cariño. Y pidiéndole al Espíritu Divino de Dios que nos ayude que la fe crezca. Crezca abundantemente. En nuestros corazones, en los de ustedes también. Así es. Y antes de iniciar con este maravilloso, maravilloso pasaje bíblico, maravillosa enseñanza, ponemos en las manos del Señor a los hermanos María de las Mercedes Mendoza, Saúl Delgadillo y María Magdalena, a Elvia Flores, María Torres, Rosalba y Ricardo de Tetsa, de Estados Unidos, Catalina Luera, y su hijo Héctor. A los hermanos de México, Zacateca, 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 México, Tijuana, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. A nuestra hermana Rosa Chance, Claudia Reyes, que Dios les bendiga. A Cruz Calla, Cruz Calla Pardo, de Ecuador. Saludos y bendiciones. Antonina Chávez, toda su familia, pedimos por la familia de Antonina Chávez, Justiniano, Justo Elías, Díaz de Colombia, nuestro hermano de Colombia, Danilo Nieves, un saludo fraternal, a usted y a toda su familia, Evelyn Sánchez, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, les conceda lo que su buen corazón desea, Mariana de Jesús Pensante, de Ecuador, Alexander Mantilla, Alice, Andreita, y Nicole. Dios siga bendiciendo ese trabajo maravilloso que están haciendo, para gloria de Dios. Irene Hernández, de Monterrey, México, Seferino Martínez, y a todos, a unidos, 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 Padre Luis Toror, Usa, que Dios les bendiga, a ustedes también, a toda su familia. Entramos entonces, a lo que, Dios nos manda hoy. Fíjense, amados hermanos, esta, reflexión de hoy, como inicia, vamos a ver como, como inicia, vamos Rosita, ya no ha oído usted el pasaje, para no, leerlo completo, largo, pero, el Señor se va a manifestar, primero nos va a enseñar a algo, al principio de este evangelio, Mateo 14, 22, nos va a enseñar, y a decirnos a nosotros, que esto debe ser, lo principal, antes de cualquier, actividad, luego, se va a manifestar, por encima de todo, quien puede caminar, sobre las aguas, Jesús, su poder, viene a mostrar su poder, y viene a hacer el reclamo, de esos apóstoles, nosotros hoy, que nuestra fe, está debilitada, nuestra fe, está debilitada, y pensamos, que el Señor, es como, un fantasma, que no tiene poder, en nuestras, dificultades, y por tanto, no nos puede solucionar, los problemas, esa es la enseñanza, de hoy, así que, prestos entonces, y finaliza, lo más maravilloso, finaliza con, la fe de los enfermos, ya vamos entonces, a dar, este inicio de Mateo, 14, 22, 14, 22, inmediatamente, después Jesús, obligó a sus discípulos, que se embarcaran, debían llegar, antes que él, a la otra orilla, mientras él, despedía a la gente, le dio instrucción, a los suyos, embarcara, él iba despidiendo, a la gente, después que hizo esto, atención, amados hermanos, aquí, debemos nosotros, tomar, esta enseñanza, para toda, para toda la vida, escuchemos, Jesús, pues, despidió a la gente, y luego, subió al cerro, para orar, a solas, subió, al cerro, a un lugar, solitario, para qué, para orar, para orar, para orar, para tener ese encuentro, con su, padre, nos invita, el señor, que ustedes, y nosotros, tenemos que orar, en todo, momento, en el hogar, por la familia, los esposos, el esposo, por la esposa, la esposa, por el esposo, por sus hijos, por su trabajo, al encomendarse, en un viaje, porque esto, es lo que iban a hacer ellos, estaban enmarcándose, iban a tener un viaje, el señor, va ahora, a su padre, y pone en manos, del padre, este viaje, así debemos ser, nosotros, ejemplos de Jesús, orar, en todo momento, al levantarnos, al sentarnos, a comer, al acostarnos, cuantas oraciones, nos hizo el señor, el señor Jesucristo, que queda de tarea, para buscar las tantas oraciones, muchas, muchas, ya cuando iba, a tener ese, ese sufrimiento, oró, bastante, pidiéndole a Dios, a su padre, que si era, eh, necesario, apartara de él, lo que le venía, que lo hiciera, pero, que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del padre, hay que orar, en todo momento, esto, nos enseña, el señor, hace la oración, después que hace la oración, a ver qué pasa, vamos a ver, la barca, en tanto, estaba ya, muy lejos de tierra, y las olas, la golpeaban, la golpeaban duramente, a, esa barca, la vamos a, 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 referir, a la barca, donde iba, Pedro, con los suyos, con sus compañeros, la iglesia, está siendo golpeada, sí, seguirá siendo golpeada, sí, eso, tenganlo por seguro, porque está escrito, esa barca, donde está Pedro, guiándola hoy, en el Papa Francisco, está, y seguirá siendo, azotada, golpeada, por diferentes olas, por diferentes vientos, de doctrina, y ustedes, lo están viendo, a plena luz del día, a plena luz, del día, pero el Señor, se manifiesta, a él, que sucede, hoy, que, los que estamos, dentro de esa barca, nos falta algo, muy importante, que el Señor, nos va a decir, en los siguientes versículos, siga, pues, soplaba el viento, en contra, antes del amanecer, Jesús vino, hacia ellos, caminando, sobre el mar, ah, viene entonces, a mostrar, el poderío, su poderío, lo viene a mostrar, caminando, sobre el mar, sobre las aguas, y viene a calmar, esos ataques, contra la barca, donde está Pedro, pero también, viene a calmar, en nosotros, en la barca nuestra, esos sufrimientos, esas enfermedades, esos ataques, esos problemas, esas dificultades, si señor, viene, como dice, a ver, como dice, lo último, Jesús vino, hacia ellos, caminando, sobre el mar, vino hacia ellos, el Señor, viene hacia nosotros, a calmar, esa tempestad, en nuestra, vida, estamos sufriendo, estamos padeciendo, sí, ciertamente, pero hay muchas cosas, que nos aparta, del Señor, y como no queremos, acudir a él, el Señor, viene, pero nos vamos, a encontrar, algo muy fuerte, por lo que el Señor, nos va a llamar la atención, escuchemos, al verlo, caminando, sobre el mar, se asustaron, y exclamaron, primero, nos asustamos, cuando el Señor, viene a nuestra presencia, porque no nos hemos, llenado de su gracia, nuestra alma, no está limpia, para recibir a Cristo, por eso la persecución, por eso el problema, la angustia, no poder dormir, en la noche, no tener trabajo, no sé qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer con mis hijos, ya no los aguanto, no aguanto a mi esposa, no aguanto a mi esposo, ya quiero salir corriendo, de esta casa, ¿por qué? porque no estoy, en gracia de Dios, nos asustamos, cuando el Señor, viene a nuestra presencia, ¿y qué pasó? a ver, y exclamaron, es un fantasma, a bárbaro, ¿por qué? porque toda la corriente mundana, que nos invade a diario, nos hace ver que el Señor, es así, es chiquitico, ¿cómo lo vieron los suyos? como un fantasma, a bárbaro, a bárbaro, que nosotros, verdadero cristiano, no pase por la mente, en que el Señor, es un fantasma, el Señor, es un Dios, grande, lo dice el salmista, 94, Rosa, 94, 95, a ver, cómo aparece, cómo aparece en esta, si no, 94, 95, vengan, cantemos víctores, al Señor, entremos a su presencia, dándole gracia, cantándole, aclamémoslo, porque el Señor, es un Dios, grande, ese tiene que ser, la fe nuestra, 94, 95, 95, lea el 95, vengan, alegres, demos vivas, al Señor, aclamemos a la roca, que nos salva, apartamos, a su encuentro, dando gracias, vayamos a su encuentro, dando gracias, y donde le damos gracias, al Señor activamente, en su encuentro, en la Santa Misa, vayamos allá, siga, aclamémosle, con cánticos, porque el Señor, es un Dios, grande, otra vez, porque el Señor, es un Dios, grande, la fe nuestra, debe llevarnos allá, aceptar, y creer, firmemente, que el Señor, es un Dios, grande, que está por encima, es un Dios, grande, un gran rey, por encima, de todos los dioses, que está por encima, de todos los dioses, y ese poderoso, escuche, escuchen, en su mano, están las bases, de la tierra, ah, bárbaro, tiene poder, sí, entonces, porque, muchas piensan, que el Señor, no tiene poder, lo creen, como un fantasma, como su discípulo, tiene en su mano, las cimas, de la tierra, y son suyas, las cumbres, de los montes, suyo, es el mar, él, fue quien lo creó, él, fue quien lo creó, es el dueño, de todos, ellos se asombraron, sí, y, y después que reconocieron, y vieron que calmaron la sola, ahí, sí, aceptaron, pero el Señor, viene a decir, no, no tenga miedo, y a Pedro, se lo dice, vuelva, y a Pedro, se lo dice, y hoy, se lo dice, al representante, de Pedro, en la iglesia, al Papa, pero no solamente al Papa, a los verdaderos obispos, a los verdaderos sacerdotes, que están cumpliendo, la misión de Dios, no, tengan, miedo, siga, y por el miedo, se pusieron a gritar, enseguida, Jesús les dijo, ánimo, no teman, que soy yo, siga, Pedro, contestó, ajá, señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, caminando sobre el agua, todavía no creía, todavía no creía, que era Jesús, pero el Señor, le da una lección, venga, venga, Jesús le dijo, ven, Pedro bajó de la barca, y empezó a caminar, pero no, caminó confiadamente, no caminó con fe, y eso es lo que nos está pasando, a muchos de nosotros, no creemos firmemente, nuestro Señor Jesucristo, no creemos firmemente, en el poder de Dios, que es capaz de solucionar, mis problemas, y por eso, me estoy ahogando, en un vaso de agua, el Señor se nos ofrece, vengan, pero eso sí, no tengan miedo, deben tener, fe, la tenemos, vayamos a ese encuentro, que hizo Pedro, caminó, pero, ¿qué pasó? vamos a oír, pero el, pero el viento, seguía muy fuerte, tuvo miedo, y comenzó a hundirse, tuvo miedo, ahí, está, la falta, desconfiar, de Dios, tener miedo, y creer, que Dios, es un fantasma, ahí está el detalle, por eso, no caminamos, con seguridad, por eso, no está la fe, nuestra, firme, nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero Dios, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, que está vivo, en el pan eucarístico, no lo creemos, y entonces, cuando empezamos, a dar los primeros pasos, ¿qué pasa? ¿qué nos sucede? nos da miedo, y empezamos, ¿qué? a hundirse, hundirnos, nos empezamos, a hundirnos, apartarnos de Dios, pero el Señor, está ahí, escuche, entonces, gritó, Señor, sálvame, al instante, Jesús, extendió la mano, y lo agarró, así está el Señor, pero debemos gritar, al Señor, decirle, sálvame, Señor, que me hundo, no permita, que me aparte de ti, sepan los amados hermanos, que el Señor, está con la mano así, abierta, esperando por ti, esperando por mí, pero tenemos que dejar en el miedo, tenemos que tener fe, porque el Señor, reclama, ponle cuidado, al instante, Jesús, extendió la mano, y lo agarró, diciendo, hombre de poca fe, hombre, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? ¿por qué has dudado? ¿por qué no has creído en mí? Crean en Dios, y crean en mí, no se turbe su corazón, dice Juan 14.1, no se turbe su corazón, no se angustie, no se, eh, 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 queden con la duda, no tengan miedo, crean en Dios, y crean en mí, ya está bueno, de estar creyendo en los hombres, que no los llevan a la salvación, crean en Dios, que hacen gran parte de las personas, cuando les embarga una enfermedad, acuden a personas que no deben acudir, no estoy diciendo que no sean los médicos, claro, los médicos están ahí, Dios los ha puesto para eso, pero estoy diciendo que van a los brujos, van a los brujos, instrumentos de Satanás, en vez de ir a la presencia del Señor, y ofrecer la enfermedad, sus problemas, sus situaciones difíciles, para que Él les salve, pero tenemos miedo, estamos asustados, creemos que el Señor no tiene poder, pero, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has vacilado? Subieron a la barca, y cesó el viento, y los que estaban en la barca, se postraron ante Él, diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Eso nos falta a nosotros, que el Señor, nos diga, constantemente, día a diario, no tengas miedo, hombre de poca fe, para poderlo reconocer, por lo contrario, creemos, y seguiremos creyendo, que es un fantasma. Pues no, los verdaderos cristianos, debemos, debe desaparecer en nosotros, esa idea, de que el Señor, es un fantasma, que el Señor, es un Dios, pero un Dios pequeñito, que no tiene el poder, para ayudarme, en mis problemas. Eso debe desaparecer, del verdadero creyente, del verdadero cristiano. Pero tenemos miedo, ahora viene la parte final. Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret, los hombres de aquel lugar, reconocieron a Jesús, y comunicaron la noticia, por toda la región, así que, le trajeron, todos los enfermos. Aquí viene esta fe, esto sí es fe, trajeron los enfermos. Le rogaban, que los dejara tocar, al menos, el fleco, de su manto. Que le dejara tocar, al menos, al menos, el fleco de su manto, ya habían conocido de Jesús, habían escuchado de Jesús, el poder inmenso, que tenía Jesús, para curar a sus enfermedades, y ellos sabían, y creían, que sólo, con tocarle, el fleco de su manto, así iban a quedar curados. Escuchen. Y todos los que lo tocaron, quedaron, totalmente sanos. Ah, bárbaro, si nosotros creyéramos esto, amados hermanos, no habría un día, en que nosotros, estuviésemos, acercándonos al Señor, escuchando la palabra de Dios, que no la podemos dejar a un lado. Ella es el alimento, ella es la lámpara, en mi paso de luz, en mi sendero, para alcanzarme al Señor. Ir a la acción de gracia, activo, a la iglesia, a la santa misa, a confesarme, a recibir la santa eucaristía, pero tenemos miedo. No creemos. Amados hermanos, con amor, con cariño, seguiremos insistiendo, seguiremos animándole, hasta que Dios nos lo permita, por medio de este medio, de comunicación, internet, en este pequeñito, pero grande de corazón, canal Semillitas, del Torito, para que ustedes no cesen, para que ustedes no desmayen, en esa competencia, Hebreos, Hebreos 12.2, en esa competencia, que organiza, que es la competencia de la fe, que organiza nuestro Señor Jesucristo, y que la premia al final. Pero debemos poner los ojos en Jesús, ahí está el secreto, poner la mirada en Jesús, creer firmemente en Jesús, escúchenlo, Hebreos 12.2, fijo los ojos en Jesús, que organiza esta competición de la fe, y la premia al final. Eso debemos tener nosotros, le animamos para que ustedes, sigan, cada día, sigan, estudiando la Sagrada Escritura, dejándose llenar de la palabra de Dios, hay muchos canales católicos maravillosos, que van transmitiendo la verdad, apeguense a eso, aliméntense a diario, y no dejen de ir a la Santa Misa. Todavía, todavía están las inscripciones abiertas, para que se anoten en esta competencia, todavía, porque, uy, hace ya cuántos años que está, se abrió, pero no culmina, todavía, todavía, estamos a tiempo, queridos hermanos, vamos a escribirnos para competir, para alcanzar, es que yo creo que, no encuentro ni la palabra, este gran premio, que Dios nos tiene allá en el cielo, preparado, que es tan hermoso, como, como, como nos lo habla la Escritura, como, como nos la coloca allí, yo me la imagino tan linda, que, vamos a esforzarnos, eso sí, porque no es fácil, vamos a esforzar, sabemos que tenemos que lucharla, tenemos que, porque no nos la van a dar así tan, no, no, hay que lucharla, pero, con Dios, con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, podemos alcanzar, esta competición de la fe, para llegar, que el premio va a ser el final, el reino de los cielos, pero no hay que tener, miedo, no hay que tener, porque es que muchos le tienen miedo, y si hablamos de matrimonio, muchos le tienen miedo al matrimonio, si, no tienen miedo, si no se quieren casar, es porque le tienen miedo a la mujer, o porque le tienen miedo al hombre, pero, no dejen tener miedo, no que, el matrimonio es la santificación, es decir, Dios va a habitar, va a santificar ese hogar, porque no hay que tener miedo, se van a hundir, o se van a hundir, y que a través del matrimonio, nosotros le servimos a Dios, a través, unidos como Él manda, de esta manera, nosotros ya empezamos, a servirle a Dios, y desde ahí, empezamos a caminar juntos, y a competir, en esta competencia, así es, no se dejen hundir, no se dejen ganar, no se dejen creer, que Dios es un Dios chiquito, o un fantasma, no tenga esa idea de Dios, Dios es, grande, y todopoderoso, y recordarle, ayúdanos, a ayudar, ayúdanos, a ayudar, así es, ese maravilloso proyecto, que estamos, llevando en nuestra comunidad, un granito de, de arroz, dice las escrituras, allá hechos de los apóstoles, 2035, hay más felicidad, en dar, que en recibir, dice Jesucristo, ayúdanos en la oración, llévenos en la oración, para que este proyecto, siga creciendo cada día, ayúdanos también, compartiendo esta enseñanza, si le parece, bien en apoyar el proyecto, si no, pues no hay ningún problema, pero, no debemos ser egoístas, para que, otros también, conozcan de, de nuestro Señor Jesucristo, y dejen el miedo, y busquen, lo busquen a Él, y alcancen la salvación, adiós, Padre Todopoderoso, sea la gloria, el poder, el honor, la oración, por los siglos de los siglos, amén.